Este me suelto Este me suelto ahi en la subida de Rouge Adelante Valento En la izquierda quedo detenido Circula por derecha Tu derecha Izquierda Esta tu izquierda ahi estarias libre producto del contacto perdimos alineaciones las ruedas No No Que isso cara Meu deus velho Ah não nem fudendo mano Ah cara vai se fuder velho Não é possivel mano Tento mesmo passar por fora Vabbè Dai fatelo No 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 Vabbè ma questo che cazzo ha fatto C'è successo adesso Ma non lo so eh c'era un posto di blocco Prima di andare in centro No Ok salseo A mi no me esta gustando nada Ola que ha volao 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 ¡Aquí va a haber hostia! ¡Aquí va a haber hostia! ¡Cuidado! ¡Lento por la izquierda de la pista! ¡Guau! ¡Aquí va a haber hostia! ¡Aquí va a haber hostia! ¡Aquí va a haber hostia! ¡Aquí va a hostia! ¡Vamos! ¡Aquí va a hostia! ¡ через el lugar! ¡Has construido un plan de peligro! ¡Aquí va a hostia! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aquí va a hostia! ¡Vamos! ¡Modeless! ¡Oh, Dios mío! Chavales, cuando os queráis os enseño. Estoy encantado, ¿eh? ¡No te creo! ¡Está la primera, tío! ¿Pero qué hace aquí la puta piruleta, tío? ¡Buah, chavales, la acabo de cagar! ¡Lo siento! ¡Madre mía! ¡He marcado un robo esto! ¡Eh, no sé qué hace aquí, tío! ¡No sé qué hace ahí la piruleta, tío! ¡No sé qué hace aquí! ¡Eh, no! ¡Vacemos! ¡Vai bien! ¡Vai bien! ¡Vai bien! ¡Vai bien! la sbagliata ociocio que rientra que chuta esta generalmente viene a aparecer almost manned with the race of these guys oh that was close man as fuck did he hit the wall because this car is paper fuck he didn't very good siofron look um break 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 breaking breaking we're fine carry on this this guys have reversed into forest elbow so i'm like meatballed oh really yeah f i'm so sorry man i didn't know what to do they're inside what the hell No, 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 no. You're on the bottom three wide. Clear all around. There is no contact for me. You just got the white flag. This either was netcode or whatever. Did you call Wreckenman 17? 23.151, you're back in fear. We got another 4X. But hey, I completely, completely take a top five. We actually got to get fifth, fourth maybe. I think you'll find that you wrecked yourself there, mate. There's the flag. It's over. Great job. You did really well. Well, I guess you get to get so.